Ya una mirada Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos existe Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile nos existe Así Dime si me pego lento Y el vibe en de tus caderas Y el vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Aunque violemos la ley Así Que el baile nos existe Así So Let's turn this dance into sex